Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Gracias queridos amigos por recordar esta bella melodía Solo para enamorados Gracias también por guardar el eslabón que nos une a ustedes y a nosotros Por muchas diferentes razones Para empezar por nuestra raza Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unido por eslabón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Salón La vida Eslabón por eslabón uju Eslabón por égina La vida Eslabón por eslabón